¿Qué tal Estilocratas? Bienvenidos una vez más a este, su canal de estilo, moda, diseño y urbanidad. Quédense porque vamos a tratar algunos hábitos que debemos hacer por la mañana. Tener una mañana más productiva, saludable y reconfortable es el sueño de muchos, sobre todo en aquel momento en que la jornada empieza a tornarse densa. Por ello, hoy en Estilocracia, te recomendamos 7 hábitos en la mañana que debes adoptar para hacer tus mañanas más eficientes y productivas. Y no olvides darle like a nuestro video. Primero, despierta un poco antes. Sabemos que es mucho pedir, pero es preferible despertarse 15 o 20 minutos antes a estar con prisas para cumplir las primeras tareas de la jornada. Piensa que si tienes un poco más de tiempo, podrás darte una ducha relajada, desayunar sin prisas o llevar a cabo algún otro buen hábito para tu salud. La solución para recuperarse las horas de sueño es irse a dormir más temprano o recurrir a una pequeña siesta. Segundo, no apagues la alarma sin antes levantarte. Uno de los errores que más se cometen por la mañana es apagar la alarma para dormir 5 minutos más. El practicar esto se convierte en una costumbre que nos hace perder tiempo. Por ello, es importante luchar para empezar el día justo desde el momento en que suene el despertador, ya que dormir esos 5 minutos más da una sensación de sueño y cansancio que te llevarás para todo el día. Tercero, organízate la noche anterior. Todos los días antes de ir a dormir, puedes checar cuáles son las cosas que tendrás que hacer al día siguiente. De esta manera, podrás dejar las cosas en orden con anticipación para que por la mañana no te quiten tiempo valioso y notarás la diferencia de inmediato. Cuatro, haz ejercicio. Hacer un poco de ejercicio físico antes de iniciar con el resto de labores del día es una gran forma de despertar. Así, logramos activar cada una de las funciones del cuerpo. Este hábito mejora la circulación de la sangre, combate la fatiga y estimula el metabolismo para que trabaje todo a buen ritmo durante el día. Vale la pena hacerlo. Cinco, evita revisar correos o las redes sociales. También hay malos hábitos a evitar. Empezar el día revisando correos o las redes sociales no es algo muy saludable, ya que en ocasiones nos encontramos con cosas que lo único que nos producen es estrés, angustia o tristeza. Esos primeros minutos de la mañana deben reservarse para hacer un plan estratégico, meditar o hacer alguna tarea creativa. Sexto, toma una ducha de agua fría. Una ducha de agua fría puede hacer mucho por tu cuerpo y por tu salud. Aunque puede dar un poco de flojera, pero esta aporta beneficios a nivel circulatorio, cutáneo y anímico inimaginables. Este baño diario ayudará a quitar la sensación de sueño y estar más activo por el resto de la jornada. Además, mantendrá una buena hidratación y firmeza de la piel. Séptimo, ingere un desayuno saludable. El desayuno es la comida más importante del día y por ninguna razón se debe ignorar. Esta comida le proporcionará al organismo energías y todos los nutrientes que requiere para un buen funcionamiento, tanto físico como mental. Recuerda que el café con galletas no cuenta como desayuno saludable. Este debe contener frutas o vegetales, cereales integrales, alguna fuente de proteínas y grasas saludables. Esto te proporcionará más energía y mayor vitalidad. Estilócratas, estos fueron los 7 hábitos matinales que deben integrar a su rutina. Estamos seguros que su práctica constante ayudará a que las mañanas sean más enérgicas y productivas y también para que mejoren su condición de salud. Díganos por favor que piensan aquí abajo en la caja de comentarios y no olviden darle like. Y nos vemos en la próxima, Estilócratas. Gracias. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.